Porque realmente la tele está preparando todo para tirar la casa por la ventana. Van a ver un programa realmente único en la Televisión Nacional. Es impresionante lo que se viene. No pueden creer lo que son los pasillos del canal. Están contratando gente para las máscaras, para la producción, para todo. Y ayer se confirmó el primer integrante del jurado. El primer integrante del jurado, por supuesto, que va a ser uruguayo. Y no es ni más ni menos que el queridísimo y consagrado coreógrafo y bailarín Emir Abdul, que se suma al jurado de la máscara. La verdad es que me parece una maravilla que se sume de Emir. Es un tipazo talentoso, querido, que la está rompiendo. Recordemos un poco lo que ha hecho de todo, pero lo que ha sido el pasado reciente. Emir estuvo en la academia haciendo el coach de la princesita, de Karina. De allí se tuvo que ir porque le han salido un montón de propuestas a nivel internacional. Haciendo el coreógrafo, coreografando videoclips y canciones de Daddy Yankee, de J Balvin, de artistas de mucho renombre. Lo siguen más de 5 millones y medio de personas de todo el mundo. Bueno, a donde va a dar una clase de baile se agota en horas. Es amado por los niños. La verdad es que es un honor que forme parte de la tele, que me parece que va a ser muy divertido verlo. Sí, además con un ojo clínico para lo que va a ser este programa, va a ser ideal. Así que bueno, vamos a ir conociendo ahora este primer integrante. Más adelante, obviamente, iremos descubriendo a ver quiénes son los otros integrantes del jurado. Que bueno, que van a adivinar o intentar adivinar cuál es el famoso que va a estar escondido detrás de esos trajes maravillosos. ¿Son candidatas ustedes dos a estar detrás de una de las máscaras? No podemos decirlo. No te podemos decir nada. No podemos decir nada. Nadie sabe. Nada más, ni siquiera los productores saben de quién está debajo de la. No, hay un hermetismo que no te puede decir. Sí, tremendo. Top secret. Es un hermetismo. Ahí lo tienes a Emila Blul. Ahí lo vemos a Emila, que está muy feliz de ser parte de esta gran producción de la máscara que se viene por la pantalla de la tele. A ver, 18 participantes van a ser, 18 famosos, que van a estar cantando completamente enmascarados. Además, se les distersiona un poco la voz. O sea, es realmente muy difícil poder saber quién es la persona que está detrás de esa máscara y el jurado va a tener que debatir quién puede esconderse detrás de esa máscara para poder adivinar quién es el personaje. Es muy divertido el formato. Si quieren, pueden buscar por ahí formatos de otras partes del mundo para conocer cómo es. Pero lo divertido es que vamos a tener ese formato con uruguayos y personalidades uruguayas, con jurado uruguayo, así que es muy, pero muy divertido. Divino, divino, ¿no? Uno de las imágenes es impresionante. Además, los trajes, el despliegue que tienen es divino. Cada programa es un despliegue. Bueno, éxito de audiencia en todos los países donde se emite. Así que, bueno, esperamos que acá sea también otro éxito. ¿Quiénes serán los famosos? Ah, no sé. No sé. ¿Y quiénes serán el resto del jurado? Ah, yo el resto del jurado sé una cosa, pero no puedo. Que van a estar queriendo descubrir que también la audiencia tiene que estar también votando a ver quién puede ser. Después vamos a ir conociendo un poco más el sistema de juego, ¿no? De cómo es. Claro, ¿y qué pasa si no descubren, si no descubren, continúa esa persona? Si no hay, claro, si continúa, si queda... Si lo descubren, ¿qué pasa? Ya queda eliminado. Bueno, no sé. Vamos a ir. Y aparte, ¿cómo hacés en un traje que hay nada que ver? No. Y con la voz, claro. Con la voz distorsionada y que baila de cualquier forma, que saber quién es. ¿Quién es? Difícilísimo. A Joca lo reconoce. Sí. Ah, claro. Ah. Ah. Ah.